Y Odegaard habrá que ver qué relevancia tiene el Arsenal Yo creo que por nivel Debe ser titular en el Arsenal Eso queda el criterio del entrenador Estoy mirando un momento ¿Ha pasado lo que quiero que haya pasado? ¿Han perdido Bayern de Múnich y Bayern Leverkusen en la anterior jornada? Los puntos han tenido que perder Ah, no, han empatado ¿Han empatado? Bueno, han empatado y en la anterior a esas se han tenido que dejar ¿Eh? ¿No? ¿Algo? El Bayern perdía contra la Berta Estamos hablando de que estoy a 10 puntos el Bayern de Múnich Y ahora han 18 en juego Y estoy a 9 Bayern Leverkusen Y nada, no, no es en juego Ganando la mitad de los partidos somos campeones Quedan 6 partidos y ganando 3 somos campeones Y el primero será este Contra el Stuttgart Proyección Hombre, lo bueno de que va a jugar con Ceballos Es que Si el entrenador que viene la próxima temporada Le va a dar una oportunidad a Ceballos Y le va a dar una oportunidad a Odegaard Pues estos jugadores ya No hay esa experiencia de haber jugado juntos Cosa que no ocurría Por ejemplo, otro día en el partido de Copa Bueno, RB Leifig y Stuttgart Tenemos ahí predicción, ¿vale? Para este partido que viene ahora Donde nos seguimos jugando la Bonda Cambios, cambios para este partido De cansancio vamos bien De cansancio es que vamos muy bien Tema Vinicius subamecano Que es un cambio que, bueno, pues siempre Casi siempre lo tenemos por ahí presente Quitar a Davis o a Valverde Ahora mismo es que a mí no me encaja Lo que sí Rodrigo en el centro de campo En lugar de Joao Félix Son los dos suplentes Y bueno Vamos que Joao Félix esté aquí Y haciendo unos partidos de locura Y que más Pues ya Joao Félix lo voy a meter en el banquillo Bellingham Voy a meter a Florian Birch Porque los otros ya estaban un poco cansados Yo creo que ya está Yo creo que así nos vamos a quedar Para enfrentarnos Al Stuttgart Al Stuttgart Decir a Joao Félix Que no sé si es uno de los equipos Que nos ganó O nos empató Recuerden que contra el Stuttgart No nos ganamos en la vida Eso sí que lo recuerdo No sé si fue empate o derrota Pero recuerdo una asistencia De Waman y Tuca Vamos al lío Chao, crack Que todo vaya bien Y no siga la semana Que no te quiere dejar jugar ¿Ya ves ya, William? O pronto, hoy, ¿no? Que viernes, tío Puedo haber cumplido la función De punta Y que vayas cumplido la función Más interior Eh, no Pero no tengo que haber jugado De interior De larga sociedad Pero Ciudad No la ha puesto nunca A jugar de interior Uy, de league Que fallo, tío Estaba entrando Davis Solo ¿Se llega a dar bien el pase? Y ese tío En vez de ser Matáis de league Es Xavi Alonso Con in cross Con esos pases largos Que dan Que daban en el caso De Xavi Alonso Podría ser goles Estaba entrando Davis Rodrigo busca Vinicius No logra Sacar el disparo Sigue la jugada Davis con Rodrigo Rodrigo No sé qué ha probado ahí Pero He equivocado Pero hemos empezado ahí Intensos He empezado bien Esa intensidad hay que seguir Ojo con esas salidas de posición De los centrales Ojo con esas salidas De los centrales Por favor No queremos liaditas Vale Saca a Haaland Mbappé Busca largo a Davis La va a ganar Rodrigo Rodrigo Alón para Valverde Fede Valverde Que la cruza y marca Decía Fede Valverde no marca Fede Valverde no marca El partido de antes Fede Valverde no marca El partido de ahora 0-1 Estamos ganando la Stuttgart Y nos seguimos acercando A esta Bundesliga Esto está siendo increíble Directo de hoy Aviso va a ser más corto Porque evidentemente Solo quedaban 8 partidos ¿Qué quedaba? No sé si A ver Tenemos una horita y media Acabaremos la temporada Veremos las estadísticas Y si queréis avanzamos Hasta el mes de junio Para ver cómo acaba Lo que es la temporada Final Ya con Con los jugadores Y vamos viendo Qué tiempo les queda Cada uno Ojo, ojo Y vale, vale, vale Pedelic Para Davis Rodrigo Ithius Rodrigo Davis Con Rodrigo Y Valverde dentro Vale, Valverde Que se saca el tiro Y que marca el 0-2 Joder, tío En qué momento he dicho Valverde no marca Parece que ha motivado Al jugador, tío Parece que ha motivado A Valverde Un gol antes En el partido que le he dicho Dos ahora Dos Que nos están dando la victoria Ithius Delic con Rodrigo Pero ahora el pase no es bueno Recuperar a Delic Toca para Davis Davis con Vinicius 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 se equivoca Pero Fede Valverde No se equivoca Y Fede Valverde Ha hecho papeles Y Fede Valverde Está dando Y nos va a dar la victoria Porque esto ya no No va a remontar nadie, tío Ni el Stuttgart Ni nadie Mbappé abriendo para Fede Valverde Balón para Vinicius Pierde Vinicius Pierde Vinicius En alguna ganará Vinicius No ha ganado Hasta que eso ocurra Habrá que reírse Pierde Vinicius Porque es muy habitual Luego arriba La había ganado Vinicius Pero No han conseguido Bajarla bien Una Delic Que se la lleva Ojo, eh Davis con Vinicius Yendo para la llegada Fede Valverde El verde que la aguanta La Mbappé Fede atrás con Delic Vinicius Tras Delic Pasa Delic Pero ahora otra vez Delic A ver Pasándola y distribuyendo Pues le falta calidad Al final es un central Pero Robando balones Pues se ve que Se ve esa calidad De central Uy Mbappé Mbappé Pero que has hecho Kilian Pero que has hecho Kilian Pues 0-3 Ganamos al Stuttgart De momento Ya esto sigue así Impensable no ganarlo Impensable no ganar Este partido Wamangituka Al campo Gente aquí al campo Wamangituka Echala el rato Te voy a sacar En el medio Te voy a sacar en el medio En el campo Arriba Marco Curella Upame En el puesto Delantero centro Y con eso estaríamos Valverde es uno de los que estaba cansado Pero es que Valverde lleva dos goles Lo he dejado a ver si hace otro más Y Wamangituka Sé que es el sustituto De De lateral Pero me da igual Pero me da igual Lo he puesto En el centro del campo Porque tampoco es su posición Así que También digamos Que puedo poner Un poco por ella Le disparo Ojito Las manos de Bredlow Stuttgart Se ha caído Sin Wamangituka De hecho mira Es como Un premio para el jugador Que ha venido Que no está teniendo Demasiados minutos Jugar contra su ex equipo Este partido No tiene aquí La importancia Que tenía el Stuttgart Pero Pero bueno Ahí está hecho Pas lo intento Se va Haaland Con Wamangituka Prepara Marco Curella De nuevo Wamangituka El área Busca un disparo Bastante forzado Lo saca la defensa Y el Stuttgart Que No busca la contra Y eso No le va a beneficiar Lo más Nos puede hacer daño Eso en un contraataque En una transición rápida Si no Hemos defendido bien la jugada Y el partido se acabó así 0-3 Con ese doblete de Fede Valverde Y ese gol de Kylian Mbappé Ganáis La apuesta Los que apostasteis por mí Casi todo Y ahora Queridos amigos Pues nos queda un partido Bueno para ser campeones 5 jornadas Y tan solo Dos victorias Para ser campeones Con dos victorias Seremos campeones Podemos ser campeones En abril Podemos ser campeones En abril Daría para que Silas Le haga un gol ¿Cómo? ¿Qué me han perdido? No entiendo No entiendo el comentario Creo que me han perdido algo ¿Conseguirás Alan dejar atrás Sus recientes malas actuaciones? No 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 Hasta que Hasta que de repente Cambie de posición Para que cambie de posición Queda un gasto Cuando acabe la temporada Vamos a hacer un balance De cuánto han evolucionado Los jugadores Cuánto de menos Tenían antes En sus posiciones Y cuánto tienen ahora Todo eso lo iremos viendo Al final de la temporada Bueno hay partido Contra el Leintracht De Frankfurt Equipo en el que Está ahora cedido De nuevo Una de las Grandes excepciones Del Real Madrid Por culpa Y por la de Zidane Creo yo Y bueno Pues equipo Todo potente El Leintracht Que hemos visto Que está cuarto clasificado Yo he puesto a Rodrigo En lugar de Yo o Félix Voy a dejar a Opomecano Para este partido Estamos ahí rotando Más o menos Entre Opomecano Vinicius Y del resto Es que ahora mismo Estamos a un partido Por semana No tenemos otras competiciones Yo lo siento Por los suplentes Y por las reservas Pero Estoy intentando Mantener un once Más o menos fijo Y eso les está dejando Con menos oportunidades Jornada 30 De la Bundesliga Vamos a enfrentarnos Vamos a Leintracht Estoy poniendo la Estoy poniendo La Previsión Para que podáis apostar Desde ya RB Leintracht De Frankfurt Y ahí está Ahí los Los vemos Kostich En un carril Dosti Andrés Silva En punta Treger como central Que a Leintracht En la portería Bueno Hay quien podrá Leintracht ¿No? Vemos Falta Jovic Pero bueno Ya sabéis que Jovic No estaba porque Este modo carrera Lo empecé Antes de que Iniciase el mercado Ahora sí RB Leintracht De Frankfurt Por cierto Ayer creé La Superliga Espectral De nuevo Y con El delantero Estrella De la República Del Congo En la plantilla Del Cork City Por Liga Espectral Que tengo ganas ¿Eh? Les dije que iba a empezar Eso el día 30 ¿Verdad? El día 30 Juega el Madrid Terrible eso Terrible eso El Madrid juega A las 4 y cuarto Pues igual O retraso El directo De inicio De la Superliga Espectral O retraso De inicio De inicio No Uff Esa jugada Y ese tiro de mape Que sale a corner Va a poner Havertz Va a poner Havertz Porque como no he cambiado Lo de los ajustes Desde el menú No se ha guardado A ver si me acuerdo ahora Tío Y cambio eso De hecho Es que no sé En qué momento de la temporada Se ha puesto Havertz Yo creo que cuando quité Alexander Arnold Del 11 Cuando se ha puesto él Tiene toda la pinta Meintrax que lo va a intentar De la vez Dentro Va a llegar Donnarumma Sin palo Arriba Van Mbappé Que recibe Orienta mal el balón Pero recupera Haaland Bien Vale Iniciamos de nuevo Teli Tancho Palón de Rodrigo Atrás con Matais De nuevo Rodrigo Góez Con Upamecano El disparo muy flojito No trapa Kevin Traff Treinta y dos Ya de partido Como ha pasado A la primera parte ¿No? Y toca para Mbappé Este con Upamecano Upamecano Busca el pase Para Rodrigo No hay fuera de juego Y es gol De Rodrigo Góez Uno cero Estamos ganando Alintras de Frankfurt Ojo Ojo Que nos acercamos Nos acercamos Peligrosamente A la Liga Empezamos a Acariciar Empezamos a acariciar La Bundesliga Empezamos a acariciar La Bundesliga Y mira que hemos empezado Mal hoy Mira que hemos empezado Mal hoy contra Hoffenheim Pero Hemos ido remontando La situación Y ganando Partidos Hasta que ahora Después de esta victoria Solo estaríamos A una jornada De ser campeones Rodrigo Rodrigo Lo que iba liando Punto a hacer El segundo Tío Te parece más diferencial Rodrigo Que Félix Sinceramente Te parece más diferencial Rodrigo Que Félix Probaremos estadísticas Al final de la temporada Pero lleva más goles 100% 7 tiros Y 5 oportunidades En la primera parte No ha tirado Lenta Cuarto clasificado Hablamos Es que estamos hablando Detrás del Leverkusen Y del Bayern El mejor equipo Ahora mismo Está el Dortmund Por ahí Pero Dortmund Sin Sancho y Haaland Está sexto En la clasificación Así que le entra El cuarto equipo Estamos pintando la cara Estamos pintando la cara Pero solo llevamos un gol Eso es lo que no me gusta Eso es lo que no me gusta Eso es el pelotazo Están puestos nerviosos Adónde estaba Mavinga Buscaba a Pomecano Ha sido demasiado arriesgado Eso Mavinga Has arriesgado demasiado Estaba riendo del Aintrach Espérate 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 Porque es que la que llegue A hacer goles Tira Y el gol No sé si eso ha sido Un centro Ya que sí Que más centro que tiro Mecano recupera Ahí con su Con su poderío físico Y con sus aptitudes Defensivas Que son Esas y Y muy buenas A lo largo para Pomecano Vamos a ver que hace El francés Juan da toca atrás Para Kamavinga Mecano con Kamavinga Balón para Kirill Mbappé El I Kilian Con Delic Van Bappé La frontal Con Delic Tocándolo con calma El espacio para Rodrigo Este con Valverde Salva Kevin Trapp Salva Kevin Trapp Se nos está acabando El partido Y eso es bueno Eso de malo Tiene poco la verdad Eso es bastante bueno Adeyemi al campo Adeyemi Vamos a ver Vamos a ver que ofrece Al menos tiene velocidad Al menos tiene velocidad Algo hará En punta En punta A ver De cansancio Creo que voy a dejar A Delic Sacaría Iba a sacar A Tiago Almada Pero Creo que voy a dejar A Delic Voy a sacar a Pedri En defensa Voy a sacar a Pedri En defensa Y a Vinicius Cucurellam No sacará a Marco Cucurellam En punta Que en algún partido Lo hemos probado Y ha funcionado Iba a quitar a Delic Pero es que Delic Defensivamente Va a cortar balones Que no va a cortarte a balones Básicamente Por eso lo voy a dejar Cucurellam No llega al pase Primero ha tapado la defensa Y después no ha llegado Por muy poco Y Pedri en defensa Pues Pedri en defensa Al menos tiene La energía Que ahora mismo no tenía Ya Ala O de partido Leis dentro del área No se que hace Subiendo tanto Pierde el balón Leis por favor No lo vayamos a liar Minuto 91 de partido Se va a acabar esto Por favor Con el tiempo cumplido Tío ¿Por qué siempre me marcan Con el tiempo cumplido Tío ¿Por qué siempre me marcan Con el tiempo cumplido? Tío Te estaba viendo venir Tío ¿Qué hacía Delic Regateando en el área Contraria? En el minuto 90 De partido ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío ¿Qué hace? 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 No ha hecho nada en todo el partido No ha hecho nada en todo el partido Dos tiros Mierda Dos tiros Dos tiros ¿Cuál? ¿Me vas a contar la vaselina esa O lo que mierda haya hecho? ¿Qué hago una vez en todo el partido? Estaba el tiempo cumplido No me van a dejar jugar Es que lo he jugado En serio Es que lo he jugado El Stuttgart Me... Stuttgart no El Eintracht Me ha quitado dos puntos El juego Porque sí Porque al juego Le ha apetecido a mí Quitarme dos puntos En la última jugada del partido Con el tiempo cumplido Y con mi medio centro defensivo Arriba ¿Qué hacía arriba? ¿Qué hacía arriba? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía arriba, tío? ¿Qué hacía arriba? Qué inútil, de verdad Qué inútiles Qué inútiles, tío Qué inútiles Pues nada Podríamos estar ahora Muy cerca de ser campeones Y no estamos muy cerca De ser campeones Además el Bayern Ha ganado ya su partido Realmente presión Se pone a cinco Jugamos contra Wolfsburg Pero mira el calendario Seguimos Sí, sí Sigue siendo un partido Por semana Pero claro Es que hemos perdido Dos puntos contra el Eintracht Y tenemos que jugar Contra el Mönchengladbach Contra Borussia Dortmund Contra Wolfsburg Qué necesidad había Qué necesidad había Qué necesidad había Esperando Va a jugar esto Va a jugar esto Y ya está Mira, va a jugar Rodrigo Es que Rodrigo Me gusta más que yo Félix Ya está El resto No voy a cambiar Nada Dejo el resto De un particular Voy a poner la predicción ¿Vale? Y... No sé, tío No entiendo nada Lo de antes ha sido El comienzo Del rojo Es algo que nos está pasando Mucho este año Que cuando llegan Las últimas jornadas De repente Empiezan a darse resultados extraños Empiezan a pasar cosas muy extrañas Y como que el juego Empieza a complicarte muchísimo El ganar la liga Es algo que estamos viendo Bastante este año Y parece que Aquí con el Lazy Con el multiverso Pues también se va a dar Pero se está dando mucho este año Eso de que empiecen a haber Resultados raros Cosas raras En las últimas jornadas Está empezando Está empezando a pasar eso Y me gusta poco Muy poco Muy, muy poco El Augsburgo es decimosexto En una liga de 18 Es decir Es el tercero por la cola ¿Dónde voy a iniciar nada más empezar? Es el tercero por la cola Aviso Por si empezamos a ver aquí Que el Augsburgo Parece el Brasil de los 70 El Augsburgo en este momento Es el tercero por la cola Pero vamos a ponernos En ese contexto Cuento que ganamos Con ese gol del inicio La verdad Muy rápido el gol Me alegro Me alegra marcar tan rápido No me alegra No sentenciar el partido Porque antes contra el Inter No hemos sentenciado Y no he marcado En los últimos jugadores Así que un segundo gol Por favor Antes, eh Antes que llegue Mejor Para Kubek Antes que llegue mejor Average Al final No le ha quitado Los corners Camavinga Derija haciendo El gilipollas Y Mbappé Haciendo el segundo Minuto 22 de partido Esto ya tiene mejor pinta Esto ya tiene mejor pinta Tiene mejor pinta Que viene la remontada Del Bayern en la liga Bueno Con este resultado Se complica La remontada del Bayern Tenemos 8 puntos de ventaja Si yo gano este partido Quedarán A ver Vale Yo quedo Si yo gano este partido Quedarán 9 puntos Y tendré 8 de ventaja Prácticamente seré campeón Y ese prácticamente Habría significado Soy campeón Si no me hubiese marcado Andrés Silva En la última jugada Con el tiempo cumplido Y Sentido, ¿no? Pero como eso ha ocurrido Pues Vamos a necesitar Al menos una victoria más Va a ser campeones Y la siguiente jugada Es contra el Borussia Dortmund Puede ser Puede ser En principio de las liadas Contra el Borussia Dortmund De Sancho y Haaland Rodrigo Timmy Rodrigo Feliz con Rodrigo Rodrigo Rodrigo, madre mía Tío, tío Es un espectáculo Ahí como yo A ver si termina Tarcha de esa posición Porque me parece Una alternativa Muy buena Muy válida En mi modo carrera En la final de la Europa League En el 2025 El City gana 2-1 El Barcelona Bueno Aquí hemos visto En la primera temporada Como Paris Saint-Germain y Bayern De la Europa League Han jugado una final de la Europa League Que Paris Saint-Germain todavía Porque está en el grupo Con el Leipzig y el United Pero el Bayern Y eso lo hemos visto En la primera temporada No ha hecho falta irse a 2025 Oh, Verde League Balón parado al Verde El primer tiro que sale rechazado El segundo De Leipzig al paro De Leipzig ha marcado pocos goles Ese podría haber sido Uno de sus Únicos goles En la temporada Y ha tenido la mala suerte De pegar al paro Rodrigo con Vinicius Saca el balón Kubek El Everton en segunda división Eso sí que es raro Porque el Everton Es uno de esos equipos Que con el paso del tiempo En el modo carrera Tiene una evolución muy importante Y Cuidado que así siempre A Champions El Everton Es un habitual De la Champions A partir de la Era cuarta temporada Muy raro Que se haya llegado a segunda Y muy raro Que la Osurgo Primera llegada del partido Minuto 66 Me va a ver que gol Bueno, no Eso no es raro No es lo habitual No, esto no es raro No es raro Es lo habitual Es lo habitual Lo habitual Por ahí al campo O me gano al campo Y nadie más al campo ¿O no? Nadie Nadie más al campo Nadie más al campo Estadísticas, por favor Dos tiros en una oportunidad Ha sido de la misma Jugada porque ha habido Un rebote Poner el Haaland En el centro No es bueno Al Gondelic Average Average Yo entiendo que eres Un atacante Y que te gusta estar ahí Pero no, no Retrocede Era tu sitio Dos setenta y dos El partido A un gol de la Osurgo Que ha llegado Una vez Y de rebote Una vez y de rebote En un partido Que estaba más que sentenciado Un partido que estaba más que sentenciado Por favor Vamos a sentenciarlo ahora Vamos a marcar un tercer gol Por favor No es tan difícil No es tan difícil Rodrigo Con un papecano Dentro ha sido una mierda Un papecano Estaba entrando Cucurellas Cabo venga que sale mal Cabo venga que sale mal Por favor Por favor Por favor No vayamos a empezar a liarla No empezamos a liarla Uy que espacios Uy que espacios Uy que huecos Madre mía Madre mía Madre mía Lo que vamos a sufrir Para ganar un partido Que estaba hecho Pero se ha caído el balón De ahí De verdad Se ha caído el balón Pero se ha caído un pelotazo arriba ¿Cómo se está despejando? Están despejando el balón Y le está cayendo A los jugadores De los burgos Lo ha tirado afuera Al final Al entro a cerrar el partido yo No me da la gana De que me empate En otro partido En el 90 De verdad Tío ¿Es tan difícil Que mis jugadores Hagan esto? Estás largo Estás largo Quiero entrar Rodrigo No hacía falta Para caer este gol Pero pasaba De que me empate En ese contrapartido En el descuento La verdad Pasó muchísimo Gol de Rodrigo ¿Habéis visto Cómo consumí el tiempo Para que acabe el partido? Era tan simple Como ir andando con el mapeo Solo iban andando Con el mapeo No me entraba nadie Y el tiempo pasaba Y en la contra Bueno, habría quedado Con Rodrigo Como podría haber fallado Ha sido gol Pero vamos Y así se va a quedar El partido estaba siendo Increíble Muy bueno Hasta que de repente Lausburgo Ha llegado una vez Ha marcado De rebote Y a partir de ese gol De Lausburgo Pues ha aparecido Otro partido Y el Lausburgo Podría habernos empatado Podría haberse puesto Dos a dos Y yo me habría quedado En todo Pero en todo Ganamos al Lausburgo Ganamos al Lausburgo Y... ¡Suscríbete al canal!